Una amante religiosa caníbal, una serpiente que no soporta el estrés, vacas suicidas o patos demasiados traviesos. Pónganse cómodos porque aquí están los 10 animales insólitos que juegan con la muerte o el ambiente. Parece que la babirusa es el animal que encaja perfectamente con la expresión tener mal genio. Este beligerante animal con un físico particular es endémico de las islas de Indonesia. Si la hembra se parece a una cerda común, el macho tiene un signo muy distintivo. Sus extraños dientes superiores que empujan hacia arriba, atraviesan su hocico y forman una curva sobre su cabeza. La babirusa está armada, pero no hasta los dientes. Si crees que estos dientes son armas de defensa, piénsalo de nuevo. En realidad son muy frágiles. Prefiere mantener sus dientes intactos. Naturalmente beligerante, la babirusa pasa su tiempo luchando con otros machos de su especie, pero prefiere utilizar sus patas delanteras antes que arriesgarse a romper sus bonitas defensas. Sobre todo porque una babirusa macho tiene muy pocas posibilidades de aparearse si sus caninos están dañados. Además, sus dientes no dejan de crecer durante toda su vida. Pueden alcanzar hasta 30 centímetros, están curvados hacia atrás e incluso pueden causar infecciones en el animal. A menudo pueden perforar el cráneo hasta formar un bucle completo. Aunque ningún estudio ha podido demostrar la verdadera utilidad de los dientes, lo cierto es que parecen tener la función de querer matar lentamente a este animal. El estrés es malo para la salud. Mientras que algunas personas pueden manejarlo, a otras les resulta difícil vivir con él. Este sorprendente video muestra a una serpiente comiéndose la cola y enroscándose en una tienda de animales, probablemente debido al estrés y al sobrecalentamiento. ¿Esta escena no te resulta extraña? Es normal. Encontramos esta figura mitológica y mística en muchas culturas y también en la mitología. Los escandinavos llaman a este fenómeno el Oroboros, una serpiente que se muerde la cola y que representa un bucle infinito. Más allá de las visiones desastrosas que acompañan a este fenómeno en los textos, a veces les ocurre a los reptiles que están muy vivos encontrarse en esta inverosímil posición. La teoría más realista que explica este fenómeno es que las serpientes que se muerden la cola de esta manera lo hacen bajo estrés y pánico. El exceso de calor también tiene mucho que ver. Al ser un animal de sangre fría, la serpiente no es capaz de regular su temperatura corporal por sí misma. Esto explica también que, en verano, este animal prefiere refrescarse y refugiarse en la sombra en lugares escondidos e inverosímiles. Pero si no lo consigue, el calor provocará entonces el caos en el animal acompañado de una sensación de gran hambre. Y como las serpientes de compañía no siempre tienen acceso a la comida, pueden llegar a atacarse a sí mismas. También pueden desorientarse durante la muda y atacar a su propia cola considerándola como su presa. Así, se encuentran sin cabeza y sin cola. Y si te está gustando este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Continuemos. Seguro que alguna vez te ha picado una abeja, ¿no es así? Pues debes saber que cuando te retorcillas de dolor, la desafortunada abeja probablemente ya estaba muerta. La diferencia entre una abeja de miel y una avispa es que la primera, a diferencia de la segunda, solo puede picar una vez y es la forma de su aguijón la que le da el golpe mortal. Así que si pensabas que te atacaba para defenderse, no es así. Al picarte, firmas su sentencia de muerte. He aquí la razón. Las abejas de miel no son agresivas por naturaleza. Si pican, es siempre en interés de la colonia y solo para defender su territorio, su colmena y su reina. Y sí, la abeja no tiene conciencia de su propia vida ni de los riesgos que corre al picar, por lo que se sacrifica sin freno en beneficio de los suyos. Y la única responsable de su muerte es su aguijón. Eso es verdadero patriotismo. Si las abejas mueren después de picar a alguien es porque su aguijón tiene forma de arpón, mientras que el de las avispas es muy suave. Cuando el aguijón se hunde en la piel de la víctima, la carne se cierra literalmente sobre el aguijón y los ganchos del arpón impiden entonces su salida. Para escapar, el insecto se ve obligado a abandonar su arma, que está conectada a una parte de su abdomen que contiene la glándula del veneno. Eviscerada, la abeja está así condenada a morir y nosotros a tratar de aliviar la picadura lo más posible. En Londres, los distintos parques de la ciudad, algunos con lagos, son una gran escapada con patos y gansos flotando tranquilamente en el agua. Pero si un día paseas por los parques de la capital británica, no te sorprendas si eres testigo de una morbosa escena en la que los patos furiosos se matan entre sí en medio del agua. En el origen de esta cruel escena, una guerra por amor. Sí, puede parecer paradójico y completamente absurdo, pero en cierta época del año, especialmente durante la temporada de apareamiento, no es raro ver a un grupo de patos machos ahogando violentamente a una hembra. El apareamiento entre los patos comienza ya en febrero y continúa hasta la puesta de huevos desde mediados de marzo hasta finales de julio. Una vez que se forman una pareja, permanecen juntos durante toda la temporada, lo que enfada a muchos machos de la colonia. El desequilibrio en el grupo se debe a que las pobres hembras son en parte objeto de una violencia especial por parte de los machos durante la época de apareamiento. Los machos solteros siguen buscando pareja y la única manera de hacerlo es romper las parejas y separar a una de las hembras de su pareja. Al igual que en otras especies de animales, los machos lucharán entonces por la atención de la hembra. Y si su pareja no es lo suficientemente fuerte como para apartarlo, la hembra tendrá que asumir la culpa. La hembra también puede morir cuando los machos se pelean por ella, ya que a menudo se ahoga a causa de las peleas. Es difícil imaginar una práctica tan horrible entre estas aves de apariencia tan dulce, ¿no lo creen? Vacas que se lanzan desde lo alto de un acantilado. No es nada común y es increíble. En 2017, 13 terneras se lanzaron por un vertiginoso acantilado en Lebrón, Suiza, tras romper la valla de su corral. El drama tuvo lugar en plena noche en las alturas de las comunas de Bolíguez. Los terneros rompieron varios alambres que rodeaban los corrales antes de acabar en la cresta del acantilado. Entonces se lanzaron al vacío como si los hubieran empujado. 12 de ellas murieron al instante y una decimotercera resultó herida y fue trasladada a la clínica de animales de Berna. Ciertamente cayó encima de los otros, lo que amortiguó su caída. El acantilado tenía varias decenas de metros de altura y terminaba en un lecho rocoso liso que no dejaba ninguna posibilidad al que caía sobre él. Los animales, que pertenecían a varios propietarios, estaban en la granja de una pareja. Desde que la noticia se extendió por el pueblo, todo el mundo ha tratado de averiguar qué fue lo que empujó a los terneros a saltar al vacío. Sabiendo que las vacas, a diferencia de las ovejas, no son animales que se sigan los unos a los otros, cuando se sienten en peligro, tienden a dispersarse. Por lo tanto, el comportamiento de los terneros fue provocado. El hecho de que rompieran los alambres en varios lugares sugiere que seguramente fueron perseguidos por un animal, ya sea un perro o un lobo. Además, en la zona, varios rumores sugerían que los lobos estaban atacando en un valle cercano. Sin embargo, no se encontró ninguna pista que confirmara esta hipótesis ni la identidad del agresor, tanto más cuanto que las víctimas no presentaban ninguna huella de agresión como arañazos o mordiscos. Otro hecho sorprendente es que el presunto agresor persiguió a su presa, pero no se aprovechó de ella una vez muerta. El misterio, por lo tanto, sigue siendo completo. Hay pequeños seres frágiles que no soportan el estrés, como hemos mencionado con la serpiente anteriormente en este video. Esta vez hablaremos de las aves. Sea cual sea el motivo, enfermedad, alimentación incómoda, higiene dudosa, etc., el pájaro sufre y percibe muy notablemente cualquier cambio en sus hábitos y esto tiene efectos nocivos en su organismo, tres cuartas partes de los cuales se expresan en un gran estrés. Este último tiene diversas fuentes y provoca reacciones que pueden llevar al ave a la muerte. En los periquitos en particular, este fenómeno no es desgraciadamente infrecuente. Los loros son especialmente vulnerables al estrés y lo soportan peor que otras aves. Cuando los periquitos están estresados, liberan una gran cantidad de adrenalina en el torrente sanguíneo. Como resultado, esta adrenalina aumenta la presión sanguínea, vacía el suministro de azúcar en la sangre y luego dilata los vasos musculares. Un nivel o una frecuencia de estrés elevados conducen al agotamiento de las glándulas suprarrenales, lo que en algunos casos provoca la muerte súbita del ave. En cuanto evocamos a la amante religiosa, pensamos automáticamente en este vicioso insecto que tiene la siniestra reputación de caníbal. En efecto, se sabe que devora a su compañero después del apareamiento. Esto no es muy católico, hay que reconocerlo, pero en realidad es más complicado de lo que parece, porque el fenómeno no es necesariamente sistemático. Este insecto, originario de África, recibe a veces el apodo de tigre de la hierba debido a su voracidad y su particular dieta lo distingue de otros insectos. En efecto, la amante religiosa se alimenta principalmente de insectos vivos, a veces más grandes que ella. Su alimento favorito son los grillos, las abejas, las mariposas e incluso algunos pájaros pequeños. Como acabamos de decir, la amante religiosa es voraz y, en contra de lo que muchos puedan creer, puede comer tanto machos como hembras de su especie. El hecho es que para sobrevivir cuando la comida es escasa en las cercanías, la hembra devorará al macho durante o después de la copula. Esto le dará suficientes proteínas para transportar sus huevos, lo que le permitirá tener a sus crías en las mejores condiciones posibles. Pero de nuevo, esto no es sistemático. A veces no pasa nada, cada uno se va a su casa y se acabó la fiesta. La que también está asimilada a la viuda negra puede así tragarse a su pareja de forma casi sistemática, aunque en la naturaleza esto es mucho más raro, ya que la comida es más abundante. En Escandinavia, desde hace unos años, se produce un extraño fenómeno. Los lemmings, pequeños roedores, suelen invadir la tundra cada 5 o 10 años. A continuación, se produce una auténtica explosión demográfica y, de repente, estos animales desaparecen. En los ríos y orillas de los lagos o en las carreteras, los habitantes encuentran cientos de cadáveres de lemmings. Si algunos piensan que son impulsos suicidas, otros creen que los lemmings son capturados y asesinados por sus depredadores, como el armiño, el zorro polar, el búho o incluso la escua. Esta explicación parece más lógica, ya que los depredadores llegan en masa cuando los lemmings son numerosos. Otros científicos sostienen que cuando la presión demográfica es excesiva, los lemmings, impulsados por la necesidad de encontrar un nuevo hábitat, pueden migrar en grandes oleadas. Aunque son excelentes nadadores, como las nutrias y los tejones, en algunos casos pueden morir si el esfuerzo requerido supera su condición física. El argali es una especie de caprino, más concretamente, una oveja de montaña, que vive en Asia Central, Tibet, China y Mongolia. Entre los mongoles, el argali es una oveja salvaje, mide entre 140 y 160 centímetros de longitud, hasta 112 centímetros de altura y puede pesar hasta 120 kilogramos. ¡Una bella bestia! Pero lo que la hace aún más sublime son sus imponentes cuernos en espiral, que pueden alcanzar el metro con 25 de longitud y 50 centímetros de circunferencia y cuyas puntas siempre apuntan hacia afuera. Sin embargo, a pesar de su majestuosa apariencia, esta oveja tiene un trágico destino que vivir. Sus cuernos son en efecto un arma de doble filo. Como ocurre con otras especies, a las ovejas argalíes les gusta permanecer en un grupo de su misma especie. Los machos suelen utilizar sus cuernos en forma de sacacorchos para competir entre ellos. Sin embargo, además de ser un arma potencial para otras ovejas, sus cuernos también pueden herirlas mortalmente. Cuando se observan más de cerca, a medida que las ovejas se pesen y los cuernos se hacen más grandes, estos pueden llegar a perforar sus mejillas. Por ello, muy a menudo, las ovejas mueren a causa de sus propios cuernos. Los cuernos que al principio sirven como un arma para protegerse, se convierten en su mayor amenaza al final de sus vidas. ¿Qué te parecen estos 10 animales insólitos? ¿Creías que era posible que los animales pudieran suicidarse? Dinos lo que piensas en los comentarios.